Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy Brenda y el día de hoy les traigo su horóscopo para mi gente de Elemento Fuego, Aries, Leo y Sagitario. Mi gente, el día de hoy estoy usando una dinámica, bueno para esto me estoy usando una dinámica diferente, la verdad estoy muy ocupadita con chamba y pues no me da tiempo de subir horóscopo por horóscopo, ¿cierto? Así que vamos a hacer esta dinámica y ya les dije que cuando encontremos alguna dinámica que se acomode bien, pues es la que vamos a dejar, mientras ahí estamos pues tratando algunas, ¿ok? Mi gente, discúlpenme que ando enferma de la gripa y ando toda tosijosa y bueno, pero hay que subirles, ¿verdad? Hay que cumplir con las responsabilidades, hay que subir su mensajito, aunque esta vez va a ser un mensajito corto, pero de una u otra forma tratamos de cumplirles. Te voy a explicar a mi gente de Elemento Fuego cómo va a estar la dinámica para cada signo, vamos a dar una lectura general y una lectura en base al amor, ¿ok? Acuérdate que estas lecturas son lecturas generales, así que pueda que lo que yo diga resuene contigo, como pueda que no, en caso de que no, déjalo ir que posiblemente el mensaje es para alguien más. Si quieres una lectura privada en la descripción del video voy a dejarte mi información para que me mandes un mensajito y yo con mucho gusto te explico las lecturas con costo y lo que le sigue, ¿verdad? Bueno mi gente, vamos a empezar, vamos a empezar con mi gente de signo Aries, vamos a ver qué mensaje hay para mi gente de Aries, lecturas generales, vamos a empezar con una lectura general, acuérdate Aries que mi santada de devoción, mi santísima muerte es la que me da los mensajes que yo transmito para ustedes, pero también tengo otros guías como lo es el santo malverde, entre otros, igual si tú estás en el videíto y piensas que es una casualidad, no lo creo así, puede ser que algún guía espiritual tuyo tenga algún mensaje que darte a través de mí, ¿verdad? Ok, así que ahora sí mi gente, vamos a empezar, vamos con mi gente de Aries, escuché Leo, puede ser que estés conectando con alguien de ese signo Aries, Ok, miré tu carta, así que puede ser que el mensaje de la patrona sea de que hay una situación que tú tienes y te estás empoderando, ¿no? O estás determinado a hacer algo o siento tu energía, tu energía, la energía del emperador, así que es una energía que siento que viene de ti de determinación, de mucha seguridad, de confianza en ti mismo, así que muchos de ustedes van a estar tomando decisiones próximamente, ¿ok? Ok, Santísima Muerte, ¿qué es lo que viene para mi gente de Aries? Lectura general, lectura general, Ok, lectura general para este mes de febrero, vamos a ver qué es lo que viene para mi gente de Aries, sentí mucho enojo y mucha frustración, mucho cuidado Aries con, Mucho cuidado Aries con estas situaciones donde te ciegas y no piensas con claridad, muy enojón, ¿ok? Mucha vibra de enojo, así que respira hondo Aries, antes de hablar, perdón, antes de hablar, ¿sí? O de actuar, piensa muy bien, ¿ok? Ahora sí, ahora sí, vamos a ver qué es lo que viene para mi gente de Aries, saber qué es lo que viene para mi gente de Aries, para este mes de febrero, qué es lo que viene para mi gente de Aries, para este mes de febrero, lectura general, ¿ok? ¿ok? Te llevo en mucha energía de determinación aquí Aries, mucha energía de ti, de tu carta, Mucha energía de tus signos, perdón. Fíjate Aries, el mensaje de la Santa Muerte es de que sea lo que estás pensando, hazlo, nada más analízalo muy bien, es como si estuvieras pensando ideas, toma esto como resuena contigo, puede ser ideas de algún trabajo, ideas de, no sé, algo, hacerle algo bonito a tu casa o algo, veo que estás pensando mucho en algo y tienes esa inseguridad, puede ser de que, perdón, de que si lo haces o no lo haces, y es como, es el momento Aries. Para muchas cosas Aries, tienes mucha, mucho, eres muy impulsivo para muchas cosas, y para otras, a veces eres muy dejado, muy quedado, ¿cierto? Como que hay que, todo tiene que tener un balance, así como tienes esa impulsividad para ciertas cosas que a veces que no te traen nada bueno, usa esa misma impulsividad, si dije la palabra correcta, para hacer esos movimientos que necesitas hacer en tu vida. Ok, veo que vas a decidir hacer algo, tienes la determinación de algo, puede ser que estás, ¿cómo te puedo explicar? Digamos que terminaste con tu pareja, estás determinado a volver con tu pareja y vas a hacer lo posible para estar junto con él o con ella, ¿no? De ese tipo de determinación. Veo situaciones que quedaron en pausa, cosas que tuvieron un término, o puede ser que te hable de proyectos o relaciones nuevas que quieres empezar, y te veo con toda la fuerza, la garra, la determinación para hacer lo que tú quieres, y eso es bueno, porque si no te arriesgas, si no lo intentas, ¿cómo vas a saber si va a funcionar o no? ¿Cierto? Ok. Ahora, hay que tener mucho cuidado, fíjate, tienes que tener mucho cuidado con un hombre alto, muy delgado. Ok. Tienes que tener mucho cuidado con dos mujeres, una mujer alta y la otra si está demasiado baja, se mira, no baja chaparrita. Son dos mujeres, pueden ser amigas, hermanas, primas, no lo sé, pero tienes que tener cuidado con esas dos mujeres. Siempre anda con el pelo chirisco suelto. Ahora, veo... Veo un hombre que es como el papá de tus hijos o el papá de tu hijo, pero ya no estás junto con ese hombre, viene siendo como tu expareja, ¿ok? Veo un niño como con una mochilita o una bolsita, así que debes de tener mucho cuidado con ese hombre. ¿Qué más? Perdón. Debes de tener cuidado con un hombre que trabaja en un lugar arreglando algo. No sé si arregla carros o arregla... Algo arregla, no sé, no veo específicamente qué es lo que arregla este hombre, pero debes de tener mucho cuidado con este hombre porque dicen muchas mentiras. No sé qué conexión tienes con él, puede ser tu compañero de trabajo, tu pareja, con quien andas quedando, no lo sé, pero debes de tener mucho cuidado. Esas personas me las enseñó mucho la Santísima. Y tienes que tener cuidado con una mujer que es una mujer de edad y es una mujer que sabe de lo espiritual. Es muy buena para aconsejar. Ten mucho cuidado con esta mujer. O quizás quieres trabajar con ella o pedirle un favor y como que tienes esa duda de si lo haces o no, pues mucho cuidado. Alerta, ¿ok? Con estas personas. Veo conflicto, veo una situación donde tienes que escuchar, Aries. Es como si dijeran algo y tú, como eres muy impulsivo, a veces quieres como encarar, reclamar, oye, ¿por qué estás diciendo eso? Tienes que controlar tu impulsividad, si lo estoy diciendo correcto, ¿ok? Tienes que controlar tus emociones, tienes que tener paciencia, las cosas se van a ir acomodando poco a poco. Pero hay algo que vas a escuchar y así como lo escuchas, así te tienes que quedar. No tienes que reclamar nada. Es hora de... Perdón. Es hora de pensar un poco con madurez. No todo el tiempo es bueno estar encarando a las personas y poniendo todo en su lugar. Muchas veces las cosas solas, las personas en sí, se ponen en su lugar solitas. Esta vida es muy, 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 muy... No sé cómo explicártelo, pero siempre pone acá aquí en donde debe estar tarde que temprano, ¿ok? Ok, vamos a ver. Fíjate, Aries, ¿alguien se va a acercar a ti? Puede ser que sea una amistad que se le dejó de ti hace mucho tiempo o puede ser una persona con la que has estado como... como una relación tensa. Alguien aquí con quien no has tenido mucha confianza últimamente. Y como que esta persona se va a acercar a ti de nuevo o se va a acercar más a ti y te va a tratar de decir cositas y envolverte con mentiras pero esta vez no vas a caer como en otras. En esta ocasión como que vas a observar y vas a analizar qué es lo que te conviene. Como que algo de ti te va a decir no, no confíes, algo no anda bien aquí. Así que alguien se va a acercar a ti y puede ser que no se acerque a prometerte algo bueno. Puede ser que se acerque con un chisme o algo y tú como que nada más vas a escuchar y vas a decir ya conozco a esta persona, ya sé cómo se las gasta. Así que en parte me gusta la vibra de que no reaccionas luego, luego, ¿no? De que ya conoces a la persona y no vuelvas a caer otra vez en sus trampas, por así decirlo. Algunos de ustedes tienen problemas legales. Mensaje de la Santa Muerte y aparte de la Santa Muerte siento que algunos de ustedes tienen otra energía. No sé, puede ser la energía de otro santo. Es una energía masculina, puede ser de San Judas. Están metidos en problemas, en rollos legales y es un mensaje de la Santa Muerte o de tu guía de que tranquilo, tranquila, que todo va a estar bien. Te tienes que mantener fuerte, pero viene esa victoria o esa paz que necesitas. Es un problema legal esto. Puede ser que estés travesando problemas legales, que tengas cortes, que hayas salido pronto de la cárcel o que tengas a alguien que esté en la cárcel o que esté metido en problemas, a alguien que te importa mucho, que esté metido en problemas legales. Mantente firme, todo va a salir bien, ¿ok? Mensaje de tus guías espirituales, ya sea para ti o para los tuyos, si ese es el caso, si esto resuena contigo. Muchos de ustedes han estado pensando mucho, han estado analizando ciertas cosas y están encontrando respuestas. Como que había algo que no les parecía bien y como que más que hablar o algo, como que estaban pensando qué hacer. Veo mucha vibra en ustedes de madurez, Aries. Mucha vibra de madurez. Como que por fin le están agarrando el hilo a la vida. Así que es una buena vibra. Te visualicé con tu carta desde un principio. Eso es buen augurio, Aries. Determinación, seguridad. Y eso es algo, un defecto que Aries tiene, su inseguridad. Tienes muchas cualidades y puedes demostrarle a la gente que eres la mera mera, ¿verdad? O el mero mero, pero dentro de ti hay muchas inseguridades. Y que aprendas a lidiar con eso, que aprendas a confiar en ti. Y es un plus para ti. Es algo muy bueno. Y muchos de ustedes los veo recuperando su seguridad, su autoestima, su amor propio. Muy, muy bueno, Aries. ¿Ok? Ok, vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Fíjate, hay una situación de plata, una situación económica que has estado pidiendo a la santita por un problemita. Quizás es un dinero que debes. O puede resonar este mensaje con alguien en especial. Puede ser que debas una platita, que debas un dinerito y le estés pidiendo a la santita que ella te dé su ayuda para que puedas saldar esa deuda. O puede ser que necesites la platita para algo muy importante, no lo sé, pero es bastante plata. Y es una preocupación que has tenido y es como un mensaje de la patrona de tranquilo, esa platita, esa oportunidad para que tú consigas esa platita que necesitas llega a ti. Muy, muy, muy positiva tu lectura, Aries. Muy positiva. Una platita viene en camino, fíjate. Una platita viene en camino. Esta no va con esta. Y es bastante platita. Puede estar hablándote de estabilidad, puede ser que en estos meses has estado como demasiado batallando por plata, demasiado, y puede ser esa estabilidad que tanto necesitas para todos tus problemas económicos, ¿no? Tómalo como esto resuene contigo, pero mucha, mucha vibra de, perdón, mucha vibra de estabilidad económica, estabilidad financiera, ¿verdad? Wow. Y si algunos de ustedes están como en problemas legales, muchos de ustedes están teniendo problemas en su trabajo, discordia con los compañeros de trabajo, con los mismos jefes, pero aquí hay una victoria para ti. Tú mantente fuerte, pero siempre, antes de decir o actuar, piensa, analiza bien las cosas, confía en ti, confía en los atributos que tú tienes, en tus virtudes, y veo mucha seguridad en ti, y te veo victorioso. O sea, cual sea la situación, veo victoria para mi gente de Aries, y así finalizamos tu lectura general. Ahora vamos con una lectura en base al amor. Vamos con una lectura en base al amor. Ahora sí, vamos a ver santísima muerte rena poderosa, que es lo que viene para mi gente de Aries para febrero, que es lo que viene para mi gente de Aries en el amor, que es lo que viene para mi gente de Aries en el amor. aquí es lo que viene. Sentí como miedo, sentí como mucho miedo de perder a alguien. Puede ser que tú estés pasando por esa vibra o alguien esté pasando por esa vibra de mucho miedo de perderte a ti. no lo sé, tómalo como le suena contigo. Vamos a ver. Vamos a ver, para mi gente de Aries. Ok, Aries. Este mensaje es para alguien en particular. Veo que alguien no te ha estado... Alguien provoca mucho tus celos, alguien te falta el respeto, alguien, este, digamos que tú tienes tu pareja y delante ético que te coquetea con otras personas y tú eres de las personas que se mantiene stackeando a la pareja o esa persona de tu interés, stackeando, ¿cómo se dice? Mirando sus redes sociales, viendo quién le da me gusta, quién le da me encanta, stackeando todas esas cosas, ¿no? Por celos, por inseguridad. Veo a alguien que está ocasionando mucha inseguridad en ti o puede hacer tu vibra que tú estás ocasionando mucha inseguridad en alguien y el mensaje sea tú y energía o la de alguien más contigo es de que aquí hay una situación donde el que está sembrando la inseguridad va a perder. Piensa que coqueteando delante de la pareja o faltándole al respeto, provocando los celos de tu pareja. Piensan que la persona se va a sentir celosa y se va a pegar más a ti por miedo a perderte. No, no. Perdón. Hay personas que se quieren demasiado y saben lo que necesitan, lo que merecen y alguien así en el criterio de ellos no vale la pena. La gente quiere amor, quiere respeto, quieren que le dé su lugar. Así que si tú estás haciendo eso Aries con alguien más, vas a perder a esa persona por no saberle dar su lugar y por faltarle el respeto de esa forma. Si bien no es que no puedes mirar a otro lado, o sea, algo excesivo, ¿no? Pero tiene respeto a la persona que está contigo. O sea, en pocas palabras, no hagas lo que no quieres que te hagan. Y si tú lo estás haciendo Aries con alguien más, vas a perder a esa persona. por esas faltas de respeto o alguien te va a perder a ti. Vamos a ver, lectura general para mi gente de Aries que viene para ti en el amor próximamente para este mes de febrero. que te dije que te dije Aries ¡Ay, Brenda, ya cálmate! Deja esa tosejera. Ok, vamos a ver. Si andamos como medio mal en el tema amoroso Aries. Bueno, esto puede ser para alguien en especial. Esto puede ser para alguien, mensaje para una personita en especial. dos más. Bueno, ya sí está bien. Mira, aquí hay una oportunidad. Aquí vas a reconciliarte con alguien o aquí va a haber la oportunidad de una reconciliación y esta persona o tú no van a saber valorar. No lo van a saber valorar. Algunos de ustedes están volviendo con otras personas. Están tratando de mejorar alguna situación y no va para bien. Si tú estuviste pidiendo una señal a tu guía espiritual a la Santa Muerte Santísima, es buena idea que yo regrese con esta persona, pues déjame decirte que es muy mala idea. Esta persona no va a cambiar, esta persona sigue igual o peor que antes. ¿Ok? Ahora, escucha los consejos. Ve una mujer aquí dándote muchos consejos. Puede ser tu hermana, tu prima, tu mamá, lo que sea. Escucha consejos, Aries. Muchas veces no te gusta escuchar consejos. Ahora, aquí hay una situación un poco dolorosa y yo pienso que es una situación para ti, ¿no? Aquí te ve como que te vas a desengañar, como que algo va a quedar claro a tus ojos y es pues un momento de pensar mucho, de llorar. Te veo llorando mucho, algunos de ustedes, ¿ok? Creo que alguien te va a volver a desilusionar o te va a desilusionar, pero siento más esta vida de que alguien que lo va a volver a hacer. ¡Ay, mi gente! Sí, no hay muy buenas noticias en el amor. Acuérdate, estas lecturas son generales, no tiene que estar hablando de todos los Aries en especial, ¿verdad? Acuérdate, Aries, que puedes complementar tu lectura chequeando la lectura de tu ascendente. Perdón. Ok. Entonces, aquí hay una situación de desilusión, de desamor. Ok. Ahora, el mensaje de la santita es enfócate en la plata. Enfócate en hacer plata. Si bien en el amor nos puede ir mal, tenemos otras áreas donde nos va bien también, ¿cierto? Digo, no me incluyo, yo no soy Aries. Estoy hablando de ti, Aries. tienes mucha, eres muy inteligente, tienes mucha, mucha cabeza para hacer plata, para hacer billetes. Y si tú me dices, no, pero si yo siempre tengo problemas de billetes, es porque estás canalizando tu energía equivocadamente. Si usas toda esa energía, esa inteligencia bruta que tienes, y no me llamo, no te digo bruta de torpe, no. Hablo de bruta de en exceso, de, ¿cómo te lo digo? Que el biólogo hablo para la, me refiero a que tienes mucha energía, tienes mucha inteligencia, mucha. Y si en vez de canalizar, de sacar todas esas, esa energía en cosas buenas, las sacas en cosas malas, pues por eso no ves el progreso. Empieza, empieza a priorizar, en ver qué es lo que te conviene, en ver qué es lo que no necesitas en tu vida. aprende a manejar tu energía. Aprende, aprende. Porque tienes mucha madera, o sea, tienes mucha inteligencia, mucha fuerza, mucha energía, o sea, mucha gente te admira, porque, aunque tú no lo creas, hay gente que te admira. Tienes el valor, la determinación, eres una persona que no es conformista. Y si eres, y si tú me dices, ay, es que yo sí soy conformista, pues entonces algo malo está pasando contigo, porque esa no es la vibra de Aries. Algo malo debe estar pasando contigo, algún estancamiento, alguna tranca debes de tener para que tú no veas lo maravilloso que eres. ¿Entiendes, Aries? El consejo de tus guías de la Santita es enfócate en prioridades. Date un tiempecito para sanar, enfócate en la platita, hacer dinero, hacer platita, protégete, límpiate, armonízate. Ok. Bueno, ese fue el mensaje para mi gente de Aries. Acuérdate Aries, son lecturas generales. Si no resuena contigo, pues el mensaje no era para ti. Ahora vamos con mi gente de Leo. Vamos con mi gente de Leo. Ok. Vamos con mi gente de Leo para mi elemento fuego, para Leo, 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 Leo. Vamos a ver qué viene para ti, Leo, qué viene para ti próximamente, qué viene para ti para este mes de febrero, lectura general, qué viene para mi gente de Leo. Ahora contigo mire la carta del diablo. guau, qué pasa contigo, Leo, qué pasa contigo, qué pasa contigo, ¿por qué mire la carta del diablo? Puede ser que estés lidiando con Capricornio, puede ser. qué viene para mi gente de Leo, lectura general, qué viene para mi gente lectura general, para este mes de febrero, qué viene para mi gente de Leo, qué viene para mi gente de Leo, qué viene para mi gente de Leo, ¿ok? Perdón. ¿Ok? ¿Qué viene para ti? Mira. ¡Ay, Leo! Ok. Fíjate. Mira. Aquí se ve que estás corriendo de una situación, estás huyendo de una estabilidad. Esta vibra debe ser para algunos de ustedes. Estás yéndote de una situación, puede ser que hayas hecho sacrificios por tu familia y ahora digas ya no más, ahora voy a por mi felicidad. Muchos de ustedes también tienen esta vibra de determinación, de me vale quien salga herido o quien salga lastimado, yo voy para lo que yo quiero y para lo que me hace feliz, ¿ok? Una vibra un poco ambiciosa, egoísta para algunos de ustedes, ¿ok? Y si donde estás no eres feliz, no te sientes completo, pues busca tu felicidad, ¿no? Solo ten cuidado, no seas hiriente, no seas tan egoísta, no, 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 no te voy a decir que no seas tan egoísta, puede ser que ya hayas hecho bastantes sacrificios por los demás. Es cierto, tú necesitas buscar tu felicidad, solamente que yo no discuto que necesites encontrar tu felicidad, solamente que a veces las maneras que Leo tiene para luchar por lo que quiere o ir por lo que quiere son un poco egoístas y pueden lastimar a otras personas cuando pueden omitir lastimar o herir a la gente, ¿verdad? Pueden ir por lo que quieren sin lastimar a otros. Bueno, yo sé que me entendiste, Leo. Mira, Leo, aquí hay una situación que tú te vas a dar cuenta de una persona especial, aguas, puede ser un familiar, puede ser una expareja, una persona de tu interés, aquí te vas a dar cuenta de algo que te va a frustrar, te va a hacer enojar, algo que te va a, no sé si decepcionar porque como que tú ya te lo esperabas, pero aquí hay algo que te va a bajonear, te va a bajonear gacho, ¿no? Como algo que te va a hacer sentir triste y te va a provocar algún estancamiento. Como que ibas muy bien y de repente te enteras de algo y como que te vuelves a bloquear, como que vuelves a sentirte con esa vibra de ahora, ¿qué hago? Sí me entiendes, así que mucho cuidado con eso. Algo, algo, te vas a dar cuenta por ahí que sí te va a mover bastante el piso y te va a mover tus emociones, tus sentimientos. Ten mucho cuidado, Leo, porque yo te siento que para este mes en especial o próximamente o quizás ya te sientes así, perdón, este, vas a andar como muy, como te digo, muy extremista, muy extremista con tus emociones, o sea, que te enojas y te enojas muchísimo, que te pones muy triste y te pones hasta llorar, o sea, mucho cuidado con tus emociones, te veo bastante sensible, bastante intensa o intenso, ¿ok? Trata de tener un equilibrio ni muy, muy, ni tan, tan. Ahora, fíjate, aquí hay una situación, esto es para una persona en especial, veo unas tierras, veo unos papeles, veo, veo un problema donde alguien quiso hacerte chanchurris, ¿cómo se dice eso? Como que alguien quiso verte la cara, robarte, quitarte algo, aquí alguien te quería quitar algo y es como un mensaje de tus guías espirituales, del Dios Todopoderoso, en quien tú confíes, o de la Santísima, de que no van a poder verte la cara, no van a poder quitarte lo que es tuyo, lo que te pertenece, que alguien se quería pasar de listo contigo y robarte algunas tierras, papeles, algo, 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 plata, no sé, pero no te lo van a quitar, ¿ok? Eso es tuyo y tú vas a tener la victoria y si es algo que procede algo legal, tú vas a tener la victoria, así que no te dejes y reclama lo que es tuyo porque te ha costado. Ahora, yo veo a alguien aquí que te va a pedir tiempo, puede ser que te quieras acercar a alguien, a pedir una oportunidad de alguien y esta persona como que te va a pedir tiempo o más bien el mensaje de tus guías y de la santa muerte es, no es el momento ahorita darle su tiempo, ahorita no, no debes de hacer nada, quizás más adelante, pero ahorita no, no es el tiempo para esa reconciliación, para volver con esa persona o puede ser que literal la persona misma te diga, sabes que ahorita no estoy lista, necesito tiempo, tómalo como eso resuene contigo, ahora veo que algunos de ustedes están pensando en hacer un proyecto o hacer algo que les traiga platita, si es como que quieres agarrar otro trabajo o quieres ideas, ideas para agarrar más plata, ok, ok, y que es el consejo patrono, ok, si es como una aceptación de la flaca de si adelante, todo lo que tú te propongas lo puedes hacer, solo métele cabeza, aquí hay alguien que te está ocultando un secreto, Leo, hay alguien que te está ocultando un secreto, ay, Leo, Leo, algunos de ustedes van a ser papás, perdón, mi gente, estoy siendo bien engripada, Leo, algunos de ustedes un deseo que ustedes deseaban, algo que ustedes anhelaban, se les va a hacer realidad, algo que ustedes querían, y veo mucha vibra de ser papás, así que si tú no quieres ser papá ahorita, pues cuídate, si no quieres ser mamá, hija, pues cuídate, porque mucho esta vibra de bebés, de embarazos, ok, ahora alguien te está ocultando algo aquí, mucho cuidado, Leo, mucho cuidado de empanzonar a una mujer y que la mujer no te quiera en su vida y te lo oculte, aquí hay alguien que te está guardando un secreto bien grande, algo que tú quieres o anhelas, alguien te está escondiendo algo aquí, así que pilas con eso, este mensaje debe ser para alguien en particular, si esto resuena contigo, pues investiga bien y échale cabeza, pero aquí hay alguien que te está guardando o te va a guardar un secreto muy grande, puede ser un bebé, yo veo un bebé, o puede ser, puede ser, no sé, o puede ser, fíjate esto, que con tu pareja compraste un boletito de lotería o algo así y sale el boletito ganador y tu pareja no te lo enseña porque se quiere quedar con toda la taja, algo así, ¿me entiendes? algún tesorito por ahí bien escondido que no quieren compartir contigo, así que aguas, ¿eh? eso puede resonar para alguien especial, ahora sí, mi gente, vamos con la lectura en el amor, o no, puede ser tu pareja, puede ser alguna amistad o algo así, no sé, tómala como resuena contigo, ok, vamos con la lectura general, no, perdón, con la lectura en base al amor para mi gente de Leo, vamos a ver qué es lo que viene para Febrero para mi gente de Leo en base al amor, ¿qué es lo que viene? ¿qué es lo que viene para mi gente de Leo? ¿qué es lo que viene para mi gente de Leo? ¿qué es lo que viene para mi gente de Leo? en el amor próximamente, ¿qué es lo que viene para mi gente de Leo? secretos, veo muchos secretos, gente que te oculta secretos, Leo, tú ocultas muchos secretos, puede ser tu vibra también, alguien tiene sentimientos por ti y no te los dice, alguien es muy orgulloso, tú eres orgulloso Leo, pero la persona con la que algunos de ustedes están lidiando es mucho más orgulloso o orgullosa que tú, imagínate, con el ego que Leo se carga y luego la pareja también, pues imagínate quién va a dar el brazo terceros, ala, ala, no hombre, ok, tos más antamorpe, fíjate, alguien aquí está ocultando cosas importantes, fíjate Leo, hay que hacerse una limpia, porque algunos de ustedes veo este estancamiento, en especial en el amor, como que no, no avanzas, como que hay alguien que te interesa y no se lo dices, como que hay alguien que tiene sentimientos contigo y no te lo dice, aquí hay mucha vibra de estancamiento, ok, o de inseguridad, quizás tienes varias oportunidades que no sabes cuál elegir, pero sí, mucha vibra de estancamiento, hazte un abre caminos en el amor, hazte una limpieza, hazte tus bañitos de despojo, porque veo esta energía de tranca en algunos de ustedes y cuando tienes estas trancas, pues todo, en todo, en todo me retrocedes o no le avanzas para nada, así que, límpiate, límpiate Leo, ok, ahora, veo aquí una situación que se va a estabilizar, veo buenas noticias, veo que vas a tener oportunidades y esto es en el amor, así que, puede ser que también laborales, puede ser, pero yo siento que son oportunidades como en el amor, personitas, más de una, dos personitas que van a estar interesados en ti, ¿no? Ahora, hay una persona que te dice algo y tú no le crees, eres muy inseguro tú también, hay veces que eres muy desconfiado y como también tú tienes esa, esa malicia, algunos Leo tienen esa malicia que piensan que todo el mundo va a ser como ellos, no digo que todos los Leo sean maliciosos, pero si hay una gente que es bien maliciosa y piensa que los demás van a ser como ellos y es por eso de su inseguridad, de su desconfianza, ¿ok? Tómalos y resuena contigo, te digo, son lecturas generales, pero alguien aquí sí te está diciendo la verdad de alguna situación, sí necesita tiempo, sí no es el momento para hacer algo para avanzar, pero tú sé, lo es tu inseguridad, porque a lo mejor me está diciendo mentiras, puede ser que esto resuene para alguien en particular, ¿ok? No para todos, obviamente, pero si tienes paciencia en esa persona, si de verdad la quieres y de verdad tú sientes que esa persona te quiere, van a hacer algo aquí, van a estar juntos, solo mucho cuidado, Leo, con esos problemas de celos, de inseguridad, puede resonar para mujer o hombre, acuérdate, yo no hablo de un género en específico, yo me refiero a la energía, tómalos y resuena contigo, tala de tenerle paciencia a una persona, porque de verdad ahorita no es el momento para eso que tú quieres y si tú tienes paciencia, van a poder estar juntos, ay, Leo, algunos de ustedes o algunas de ustedes o puede ser tú, Leo, que quedes panzona de alguien y no se lo digas, ay, mucho cuidado, chicas, Leo, mucho cuidado, muchos hombres, Leo, porque aquí veo bebés y veo que no va a salir a la luz la verdadera paternidad del bebé, es como si aquí lo ocultaran, este mensaje es para alguien en específico, wow, solo te voy a decir, Leo, que, perdón, que las mentiras tarde que temprano, tarde que temprano salen a la luz, tarde que temprano salen a la luz, así que sea que sea si es tu vibra o la vibra de alguien más contigo, aquí va a salir una verdad a la luz, pueda que no salga rápido, pero aquí algo se va a descubrir, así que si tú estás pensando en ocultar algo así, piénsalo muy bien, es como si estuvieras con otra persona y dijeras mentiras por no arreglar una relación o no lo sé, pero verdades muy gruesas o algo muy canijo va a salir a flote, bueno, esa es tu vibra, Leo, ahora sí vamos con mi gente de Sagitario, wow, hasta calor medio, hasta calor medio con tu lectura, con tu lectura, Leo, bueno, ahora sí vamos con mi gente de Sagitario, Sagisagitario, vamos con mi gente de Sagitario, vamos a ver si canalizo algún mensaje para ti, de verdad que tengo mucho calor ya, vamos a ver qué es lo que viene para mi gente de Sagitario, qué es lo que viene para mi gente de Sagitario para este mes de febrero, qué es lo que viene para mi gente de Sagitario próximamente, lectura general, qué es lo que viene para mi gente de Sagitario, lectura general, Sagitario, Sagitario, ok, ok, entonces, Mira Sagitario, siento mucho esta vibra De que dices una cosa Y luego cambias Mucha inseguridad en ti, piensas una cosa Y en realidad estás pensando en otra Así que hay que trabajar en eso Piensa muy bien antes de comprometerte En cualquier cosa Sagitario Ahora aquí yo veo que estabas muy motivado Muy motivada por algo Y de repente ya se te acabó la visión La paciencia O no sé, el ánimo de hacer alguna situación Una más Sagitario, hay alguien que te quiere correr de algún lugar Mucho cuidado Sagitario Porque hay alguien que está haciendo brujería Y si no hace brujería Es como si tratara de decir algo en contra tuya Pero aquí alguien te quiere correr de un lugar Puede ser del trabajo Puede ser de la casa Puede ser de la ciudad, del país No lo sé Pero hay alguien que te quiere correr de un lugar Y están haciendo todo lo posible No sé, puede ser brujería Puede ser Este, chismes en tu contra Para que te corran ¿Ok? Así que protégete Límpiate de Sagitario Dos más Ok Mira, alguien se portó muy mal aquí Puede ser tú O alguien se portó muy mal contigo Aquí hay mucho karma Sagitario Puede ser que alguien se portó muy maluco contigo Muy maluca contigo Y lo va a pagar De hecho ya lo está pagando Así que si esa es tu vibra Que tú eres el que anda de maluco Cuidado Porque mi gente Todos se pagan a esta vida Pero aquí alguien que se pasó de lanza Que se pasó gacho con una persona Lo va a pagar Ya lo está pagando Ahora, nos habla De que tienes Algunos de ustedes están Dejándose ceremoniar O manipular por otras personas Así que ten cuidado Puede ser que tu misma familia Te esté manipulando Te diga cosas Para herirte Para hacerte sentir mal Y por medio de ellas Manipularte Y conseguir algo Algo de ti No te dejes manipular Por la gente No dejes que Que te trabajen Esa parte emocional Para conseguir Lo que quieran de ti Veo a alguien manipulador Puede ser tu energía Con alguien más Pero yo siento Que es alguien más Usando esa manipulación Para sacarte provecho Así que aguas No dejes Así sea tu familia Este Pon un límite Sagitario Este mensaje Puede ser para alguien En particular Ahora La santa muerte O tu guía espiritual Te dice Que No puedes hacer Dos cosas a la vez ¿Qué es lo que está pasando? Que te pones muchas cosas Y tratas de hacer todo Y te frustras Porque no haces nada O porque las cosas No te salen bien Trata de hacer cosas Por cosas Sagitario Porque si te pones a hacer Todo al mismo tiempo En algo Vas a quedar mal Haz algo Hazlo bien hecho Y cuando esté listo Entonces haces otra cosa Aquí veo como oportunidades Y como que vas a estar De aborazado Agarrando todo No No Si no puedes hacer algo No te comprometas Porque vas a quedar mal Perdón Toma esto como resuene contigo Puede ser en tu trabajo Puede ser que Tengas mucho trabajo Y tú no desaprovechar Las oportunidades Agarres todo No No Yo puedo hacer todo Pero aquí vas a quedar Mal en algo Si sigues con esa vibra Haz algo Hazlo bien Términalo Y luego ya Pasas al siguiente paso Pero si siento como que Quieres hacer todo No sé Una vibra así Medio rara Pero Témalo como resuene contigo Ahora Vas a reconocer algo Y yo pienso que eres tú Vas a reconocer algo Y vas a decir ¿Sabes qué? Ya no Ya no voy a seguir aquí O ya no voy a hacer esto Algo que te duele mucho Que te desilusiona mucho Pero vas a tener la determinación De dejar algo Que no te ayuda Que te hace sentir mal Deprimida O deprimido Lo que sea Veo que Que Ya Como que ya Ya Has pensado demasiado Y como que Estás reconociendo Y estás dándote cuenta De que Algo no va para más Y estás dejando algo Que aquí algo Se está terminando Aquí algo Se está terminando Aquí algo Está finalizando ¿Qué puede hacer esto? Puede ser que tú le dices La oportunidad a alguien O alguien te dio La oportunidad a ti Aquí hay un plazo Que se vence No sé Toma eso Como resuene contigo Nos habla de plazos Que ya no tienen Más avance Que ya O aquí Un plazo Ya va a finalizar Aquí algo Se va a terminar Y no hay nada más Que hacer Nos habla de hijos Que tienes que dar La atención a tus hijos Que algunos de ustedes Han descuidado mucho A sus hijos O a su familia A veces le das Tanta importancia Al trabajo O a otras cosas Y descuidas Algo verdaderamente Importante Y si son los niños Pues aquí te habla De niños Que están reclamando Tu tiempo Así que dale amor A los tuyos No los descuides Algunos de ustedes Están saliendo Con personas Que tienen pareja Mira Hay una persona Que No sé Si tú eres El que tiene pareja O la otra persona Tiene pareja O ambos Tienen pareja Aquí hay una situación Que va a tener distancia Aquí unos amantes Se van a separar Alguien va a tomar Distancia del otro Wow Mucha tristeza Mucha Desilusión Para alguien Que está saliendo Con esta persona Híjole Perdón Mira O puede ser eso Que resuene contigo En el amor O puede ser en el trabajo Que alguien elija Alguien más En vez de a ti Pero hay una circunstancia Aquí Que tú intuyes No va bien Por más que trates El mensaje Puede ser para alguien En particular Alguien va a tomar Distancia de ti Y pienso que es un amante Ok Alguien se va a alejar De ti Y eso te va a dejar Mal Pero es que Si ya sabes Cómo están las cosas Que esperas ¿Verdad? Bueno Toma el mensaje Como resuene contigo Si resuena contigo Si no Posiblemente Sea para Para alguien más Vamos con una lectura General para mi Perdón Con una lectura En el amor Para mi gente Es sagitario Vamos a ver Que es lo que viene Para mi gente Es sagitario En el amor En el amor Y contigo Visualice La carta de la muerte Puede ser Que estés lidiando Con el escorpio Puede ser Que es lo que viene Que es lo que viene Que te dije Que te dije Sagitario Necesitas cambios Sagitario Necesitas cambios Si tú lo sabes ¿Qué es lo que esperas ¿Qué es lo que esperas Para hacer el cambio Para moverte? No Perdón No es que te truenen los dedos Es que A veces hablo con señas Cuando siento que no me Estoy a entender Cambio Aquí necesitas moverte Mensaje de la santa muerte Mensaje de tus guías espirituales Cambio Cambio Necesitas tomar acción Si no eres feliz En una situación Muévete Muévete Si ves que no está funcionando Muévete Muerte Finalización Traición Alguien elige a alguien más Sobre de ti Alguien te cambia Por alguien más O puede ser tú Cambiando a alguien más Y crees que es la mejor decisión Y a la larga Te va a traer Desilusión Tristeza Tormento Mucha Ay, ay, ay Ok Fíjate bien Ah Si en el amor No andamos muy bien Que digamos ¿Verdad? Y cuando Sagitario Se estanca en el amor Se estanca también En la plata Cuando Sagitario Está triste Deprimido No piensa con claridad Y no te desenvuelves De mejor forma En tu trabajo Y van a decir Todos son así No, 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 no Hay personas que saben Distinguir Y saben dejar a lado Los problemas familiares Los problemas amorosos Y a la hora de chambear Le ponen todas las ganas Te ve un estancamiento En todos los aspectos En el aspecto emocional Y eso te provoca Que se te haga un estancamiento En lo monetario también Así que Necesitas accionar Sagitario Si hay una situación Donde no estás bien Necesitas moverte Mucha desilusión Mucha tristeza Alguien aquí Va a entender Que 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 Una Que una relación No puede ser Y eso va a traer Mucho dolor Puede ser que Para ti O para alguien también O puede ser que Estando juntos Sean muchos problemas Ocasiones Muchas Discusiones Con otros Y puede ser que Ambos decidan irse Pero Vivo sufrimiento En En ti En la otra persona No sé Toma Toma eso Como resuene contigo Veo estancamiento Pero es como si La Santísima Muerte O tu guía espiritual Te dijera Tú sabes Qué es lo que Tienes que hacer Ahora Acciona Acciona Y si tú Accionas Si tú haces Los movimientos Que tienes que hacer Por eso Sentí esa vibra De pucharte De decirte Muévete Porque es la vibra Que me enseña La Santita O tu guía espiritual Si tú te mueves Si tú haces Los cambios convenientes Vas a obtener Lo que tú quieres Tanto en lo económico Tanto en la estabilidad económica Como en la estabilidad emocional Con la familia Con la pareja Con la mate Con lo que a ti Te haga feliz Pero necesitas moverte Necesitas hacer cambios Necesitas darle cariño A los que A los que quieres Necesitas demostrar Que te importa Necesitas moverte Necesitas acción Si no te mueves Tienes mucho que perder ¿Ok? Por eso sentí Esa vibra De De Muévete No sé Este mensaje De ese para alguien En especial Tómalo como resuene Contigo Estos fueron Tus mensajes Sagitarios Espero que de algo Te ayude Si quieres una lectura Más personalizada En la descripción del video Este Voy a dejar Mi información Vuelvo y te lo repito Para que me Mandes un mensajito Si te interesa Alguna lectura ¿Ok? Para darte más detalles Bueno mi gente Esto fue todo por hoy Ya acabé los horóscopos De este día Muchas gracias Por quedarse Escuchar todo el video Los quiero un montón Echenle muchas ganas Y nos vemos pronto Mi gente Cuídense Chao